Música Hoy estamos aquí en el despacho, bueno aquí en el ayuntamiento, despacho si se puede y bueno, te has que el golpe de estado que se ha dado en Venezuela hace 48 horas y viendo que los medios de comunicación están sacando una información cercada vamos a dar una opinión diferente a los medios de comunicación y aquí contamos con Eduardo Vecino, que es miembro del Comité Regional Autonómico del Partido Comunista de los Pueblos de España Eduardo, vosotros sois una organización comunista, ¿no? Primeramente, ¿consideráis que Venezuela, como están diciendo los medios, es un país socialista? No, a día de hoy es un país que evidentemente tiene una política antiimperialista digamos de reconocimiento de su propia autonomía y de su propia independencia se lo reconoce en la propia imagen de la propiedad de lo bolivariano pero digamos que técnicamente no es un país socialista porque a día de hoy más del 60% del propio interculto reestorano está en manos privadas y todavía, por ejemplo, quien no está trayendo productos para vender en Venezuela son empresas privadas no traen medicamentos, son empresas privadas o otro tipo de productos como por ejemplo la Polar, que es la encargada de muchos productos de alimentación y Venezuela, aunque tiene una gran política social muy destacable y aunque hace grandes políticas de distribución de rentas no es técnicamente un país socialista lo cual no quiere decir que no por eso no sea un país importante en la lucha contra el imperialismo y en favor de la justicia de la mundo, por supuesto Vosotros, como ya he dejado claro, que es un partido comunista, ¿no? el PGP, que no es un país comunista pero sí que estáis contra el golpe de Estado que ha dado una parte de la oposición, ¿no? porque la oposición allí es varia y, además, enfrentada entre ellos ¿por qué no estáis en contra del golpe de Estado que ha dado al gobierno de Nicolás Maduro? Hombre, en primer lugar porque hay una cuestión fundamental que es la soberanía de los pueblos o sea, al margen ya de tipo de gobierno por poner un ejemplo, el caso de Siria Siria tampoco es un país en el que digamos pues es nuestro, ahí, gobernar partido comunista sirio ya, no es el caso pero nosotros defendemos la soberanía de los pueblos y que cualquier tipo de problema y Venezuela, el propio gobierno reconoce los problemas internos que tiene debe ser resuelto desde su propia autonomía de su propia independencia y no con ingerencias externas entonces, ya, solo por ese hecho ya estamos en contra del golpe de Estado como estábamos en contra de cualquier otro golpe de Estado que es producto de una ingerencia externa luego, a su vez, porque además Venezuela es un país muy importante para, digamos, la soberanía en América Latina no hay que olvidar que todos los grandes cambios que ha habido en las últimas décadas en América Latina empezaron en Venezuela y en Estados Unidos el imperialismo actual tiene una gran insistencia en acabar con ese modelo que además, por otro lado, también posee la mayor parte de las reservas de petróleo del mundo actualmente o sea, que no solo es, digamos, un país que ideológicamente es muy molesto sino que además, materialmente, les interesa mucho entonces, nosotros estamos en contra del golpe de Estado en primer lugar, por la autonomía de los pueblos en segundo lugar, porque es un país antiimperialista y en tercer lugar, porque además mantenemos una estrecha relación con el Partido Comunista de Venezuela que, por ejemplo aunque no forma parte de, digamos desde el PSUV ni del gobierno de Venezuela apoya el proceso bolivariano entonces, pues, con esas tres razones digamos, de manera así sintética se puede extender más, ¿no? nosotros estamos en contra del golpe de Estado Vale, pues muchas gracias, Eduardo por este audio Bueno, estamos con María González que es directora del Instituto de Juan de Mairena de Sánchez, ¿no? ¿Por qué alguien del mundo educativo como tú eres y lleva muchos años trabajando en él está en contra de una cosa que está pasando al otro lado de los Céas, de Venezuela? ¿Por qué estás en contra del golpe de Estado? Bueno, ya, además de estar en contra del golpe de Estado porque realmente es así es decir que hubo un sector que no quiso participar en las elecciones no participó no toda la oposición pero una parte importante de la oposición que no participó y por tanto no ganó fue imposible entonces, hay unos que constitucionalmente han ganado y a ello se debe los demócratas debemos pensar que esas personas son las que representan al pueblo venezolano pero a mí lo que más me molesta de todo esto es que se está haciendo un falso discurso con respecto a Venezuela en Venezuela el problema fundamental es que hay un problema internacional de gran calado y en este momento en Venezuela bueno, hace ya un año en Venezuela en 2018 China decidió apoyarles tecnológicamente en sanidad etcétera etcétera y por otro lado también está Rusia Rusia ha hecho una intervención más relacionada con lo militar porque generalmente China se aleja de lo militar y interviene solo en asuntos económicos y yo creo que se está fraguando en este momento en Venezuela una disputa enorme entre el capitalismo más salvaje neoliberal representado por Trump y eso que es un poco innombrable que es lo que China pretende de su hacer con su país y con su grandísima potencia que es en este momento entonces me molesta que se hable en televisión en términos muy cotidianos y muy poco serios cuando se realiza un conflicto de ese tipo que puede llevar incluso en una guerra civil hay que ser serios y hay que poner encima de la mesa la verdad de las cosas y en ese sentido me parece fatal en este sentido entonces ¿estás en contra del golpe del Estado de Venezuela? estoy en contra del golpe del Estado de Venezuela pero estoy más en contra aún de la utilización que de ese país se está haciendo desde el punto de vista político no solo en España sino en otros países y además que esa intervención de otros países está relacionada con términos económicos y con términos de poder real de cómo se establece la nueva geopolítica eso es lo importante y eso es lo que debemos debatir vale muchas gracias Mario estamos con Pepa una activista militante de la base durante 30 40 años ya y nos has dicho que tú también querías decir algo contra el golpe del Estado en Venezuela ¿por qué Pepa alguien en la ciudad de esta localidad está en contra de algo que ha pasado al otro lado de lo que ha pasado? pues me parece que según las noticias que tengo de la televisión española pues quiero decir que dicen unos vamos que están diciendo los que apoyan a este a Chávez y entonces a mí me dicen que es China y Rusia bueno yo en profundidad no voy a entrar en el tema pero sí tengo que decir que yo con golpes de Estado pues desgraciadamente no quiero no quiero que haya tú eres víctima de un golpe de Estado que tuvo aquí en el año 1926 en España ¿no? que sufiste lo que es un golpe de Estado las consecuencias no tanto porque es que manipulan mucho en las televisiones hoy el señor del PSOE han tenido un S de ministros y han dicho que si hace unas elecciones democráticas pues sí apoyarán a Chávez pero si no van a apoyar a no sé cómo se llama este tío de Raúcho pero le apoyarán a él o sea que yo siempre estoy avergonzada de ser española nunca me iré de España porque seguiré luchando por mis derechos pero no quiero la política internacional española nada nos mandaron a una guerra no bueno muy difícil está la política en estos momentos muchas gracias muchas gracias muy bien estamos con Candela que es activista social aquí en la localidad de Coenda fuiste opositora a la dictadura fascista de Franco que es producto de un golpe de Estado fuiste torturada por el famoso bien niño en esos años 60-70 que luchaste contra la dictadura ¿viste alguna vez que Estados Unidos viniera a España a apoyaros a los demóquiatas a los demóquiatas que estéis luchando aquí contra el dictador? pues no no los vi nunca que vinieran a apoyarnos al contrario lo que venían era meternos más caña y yo estoy en contra del golpe de Estado porque lo único que quieren es llevarse en los Estados Unidos es llevarse el petróleo y dejar a la base a la gente del pueblo dejar los muertos de hambre como los tienen y yo he vivido una dictadura una dictadura muy fuerte y no quiero que ninguna persona y que nadie vaya a pasar lo mismo porque ¿qué pasaba? los americanos nos traían leche en polvo y decían ¡hala! que bien que nos traían mantequilla y leche en polvo y lo llevaban a los colegios para que los niños estuviéramos fuertes y es mentira lo que se llevaban era todo todo el jugo todo el trabajo de nuestros mayores de nuestros padres y a los que no no hacíamos lo que ellos querían pues no nos torturaban nos daban y nos perseguían hemos estado 40 o 45 años de lucha y no quiero que nadie tenga que pasar por lo mismo porque hemos sufrido muchísimo y ahora lo que quiero es que toda la clase trabajadora y la clase obrera viva bien no que tengan chalés y que tengan coches de lujo pero que podamos vivir que podamos llegar a fin de mes que no tengamos que estar arropándonos con mantas porque no tenemos no tenemos para calefacción y yo de eso sé mucho sé mucho de muchas personas que no han encendido todavía con estos fríos la calefacción y eso es lo que pasa con una dictadura porque ahora aunque encubierta estamos viviendo en una dictadura y no digo más porque me enrollo con los temas sociales y bueno muchas gracias Andela que no han encendido